Buenas, hola bloqueados, soy Dan. Sigo vivo, como podéis ver. Os traigo un gameplay de un mapa que se llama Seth Blink Reston Chalent. Y esto viene a ser una serie de retos basados en saber cómo funciona el resto. Entonces, esto tiene unas reglas muy sencillas. Son una serie de habitaciones, una continuación de la otra. En cada habitación vamos a tener... ¡Wow! ¡Lagazo! Además del lagazo, vamos a tener un cofre en el que vamos a tener o un libro con la solución o un libro con pistas. Y vamos a tener una serie de objetos. Entonces, con esos objetos tenemos que manipular un mecanismo que va a estar protegido por una cristalera para abrir una puerta. En este caso, al nivel 0 no hay mecanismo. Simplemente pasamos y a correr. Nivel 1. Tenemos aquí un bloque de oro, que es un puer que podemos interactuar con él. Y el resto del mecanismo está oculto y no podemos tocarle. Súper sencillo. A ver, lo primero, tengo que disculparme porque he estado unos días sin subir absolutamente nada. He estado con un gripazo que no podía ni abrir la boca de lo que no tenía la garanta. Tenía un par de vídeos de Piz pregrabados. Pero, o sea, solo tenía eso enlatado. Lo cual es una putada. Perdón. Tengo todavía voz de cazallero. Voz de cazallero. Pero bueno. Lo cual es una putada porque, claro, yo durante la gripe me seguía aburriendo así que juego un poco. Pero he jugado sin voz. Con lo cual tengo ahora un vídeo grabado de Piz sin voz. Que o bien le pongo en doblaje las coñas. Con lo cual no va a ser lo mismo. Porque no es lo mismo que las improviso sobre la marcha. A que lo tenga escrito en guión. O tengo que volver a jugar la partida. Me estoy yendo por los cerros de Úbeda. Voy a pasar esta habitación primero. Esto es una puerta. Hay que dar señal a los dos. Y se abre la puerta. Vale. Y esto. Vale. Esto es una propiedad del arresto. Si tú pones una antorcha. Si pones un bloque encima. El bloque se va a energizar. Entonces, al energizarse. Los repetidores pueden extraer la energía. Y llevarla a todas estas. En el momento que se apaguen todas estas antorchas. Esta señal va a dar nula. Este negador lo va a convertir en señal. Y se va a abrir la puerta. Tan fácil como ir empujando estos pistones. Espero que sean los normales no pegados. Joder. Ven para acá. Estoy torno todavía. Si. Son de los normales. Pues básicamente eso. Que no sé qué hacer. No sé si volver a jugar la partida al Piz. Lo cual es una jodienda. Y encima es que ahora mismo. Mi cupo de juegos de plataformas. Está ocupado. Porque he descubierto. Una pequeña joya que se llama. The Afflight. De. ¿Cómo se llama esta gente? Tequila Studios. Que básicamente es un juego de zombies. Ambientado a los 80. Con una ambientación sublime. Que es un juego de plataformas. O sea. Es como si al Piz. Le quitaran los muñequitos estos de. Los caballitos estos a cuerda. Y los robots estos. Que parece que los han reciclado. Del episodio 1 de Star Wars. Y le metieron zombies. Que están por ahí en segundo plano. Y al verte por ahí danzar. Pues se ponen en primer plano. Y se ponen a atacarte. Encima con un sistema de acciones. Basado en energía. Por usar el. Subirte a escaleras. Usar armas como un hacha. O usar. O sea. Empujar objetos. Pues te vas cansando. Así que tú no te puedes meter. Una reyerta con 20 zombies. Porque te comen con patatas. Lagaz. Vale. Los que tienen repetidor. No están sacando señal. Los que tienen antorchas. Si están sacando señal. Así que la manera de resolver esto. Es. Anular las antorchas. Dando señal al bloque. Para que las. La antorcha. Saque el opuesto. Una antorcha enganchada a un bloque. Va a mirar el nivel de. De energía de reston. Hay tres niveles de energía. En el mundo del reston. Está el inactivo. Está el activo y punto. Y está el activo. Y activo fuerte. O sea. Se propaga. Al bloque de al lado. Entonces lo que hay que hacer. Es convertir. Estos. En cualquiera de los dos activos. Para que las antorchas. Se vuelvan. Todas. Inactivas. Joder. Que lagaz. Y. El. Anulador este. Se convierta en. Puerta. Averta. Vale. Empezamos con los bugs raros. Esto de aquí. Creo. Si no me equivoco. Que es un detector. De actualización. De bloques. Yo puedo hacer esto. Y ese pistón. No hace absolutamente nada. Pero si yo. Doy energía. A uno de los bloques. Que esté en diagonal. Con ese pistón. Cuando algo. Cambie de estado. Alrededor de él. Se va a desplegar. Y se va a quedar desplegado. Y si yo quito la energía. Cuando algo. Cambie alrededor de él. Se va. A contraer. Así que. Esto se basa. En dar señal. Quitar esta antorcha. Quitar esta antorcha después. Y hacer lo contrario. Damos señal aquí. Damos señal aquí. A abierto. Entonces pues no sé si. Aparte que no sé si. Interesa mucho PIX. A los que me seguís. Porque no sé. Este canal en principio. Era de Minecraft. Y luego me desvié un poquitín. A Kerbal Space Program. Que me han comentado. Algunas personas. Que han empezado a jugarle. Por ver. En mis vídeos. Hay otras personas. Que me han comentado. Que han empezado a jugarle. Por ver vídeos. De otra gente. Que han empezado a ver. A partir de mis vídeos. Los muy cabrones. O sea. No. Tu vídeo es una mierda. Pero es que a partir del tuyo. Me empiezo a mirar. Y la cosa mola. Cinco de resto. ¿Qué quieren que haga con esto? Entonces pues supongo. Que haré más cosas de. Haré más cosas de. Kerbal Space Program. Además ha salido la 071. Hace poco. O sea. Que en breve va a salir a 08. Que tiene cosas como. Va a tener cosas como satélites. Anclajes entre. Entre naves. Para hacer. Operaciones tipo. Pues al Apolo. El enganche del. Del. Alunizador. Con el orbitador. O montar una estación espacial por piezas. No sé. Esas cosas creo que me. Voy a intentar hacerlas. Y. Mientras que sale o no sale la 08. Voy a. Voy a ir probando mods. Que permiten hacer esas cosas. De minecraft. Pues. Joder. Me acabo de acordar. Tengo hace mes y medio parado. La partida del Teznik. Hace mes y medio parado. Me dio tanta pereza. Enfrentarme a la corrupción. Esa de Taint. Que tenía. En el. En el extremo norte del volcán. Que lo dejé ahí apartado. Y luego tengo un amigo. Para el que empezó a juntar. Un modpack. Para el 1-4-2. Pero como la 1-4-2. Tenía 25 millones de bugs. Pues dije. Voy a esperar un par de días. A que lo resuelva. Y aquí estoy esperando. A que resuelvan un fallo. Si ha salido la 1-4-4. Pero. Tienen que actualizar los mods. Para la 1-4-4. Y para Max Inry. El Oran. Que cojones estás haciendo. Por qué no actualizas Red Power. Red Power. Porque le tengo muchas ganas. Y no estamos. No está funcionando esto. Vale. Aquí hay una antorcha. La antorcha va a señal a este extremo. Aquí hay un repetidor. Que meta la señal para acá. ¿Qué retraso tiene? Mínimo. Vale. Pues. Esto para que se encienda. Esto tiene que quedarse apagado. Vale. Pues la única manera. Que se queda apagado esto. Va a ser quemando esa antorcha. ¿Cómo se la quema? Si tú una antorcha la haces cambiar de estado muy rápido. Al cabo de unos cuantos cambios de estado. Se quema y se queda apagada. Al quedarse apagada. Esta se queda encendida. Ole, ole. Vale. Listones. Y van a ser pegajosos. ¿Y qué qué? Vale. Como el circuito ya. Es un pulsar. De vez en cuando se va a resucitar la antorcha. Va a empezar a cerrar, abrir la cacharra. Y se va a quedar aquí bloque. Vale. Aquí por lo que veo. Si, tenemos otro pulsar. O sea que de aquí puedo sacar señal. Y además es una señal que mide un solo pulso de longitud. Que es justo lo que me hace falta con la redstone. Tú cuando un pistón pegajoso le das un pulso de una sola longitud. Cuando se empuja un bloque al volver no lo arrastra hacia atrás. Por lo tanto. ¡Joder! 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 Me está mosqueando la puerta de las narices. Bueno. Esta ya se ha quedado abierta. Vale. ¿Qué es esto? Pues vamos a tenerlo con una palanca. ¡Joder! Ya verás. Aquí hay que hacer el pulso de una de longitud a mano. ¡Ajá! Complicado pero no imposible. Bueno, el segundo no hace falta que haga pulso. Como es tirarlo ya vale. ¿Qué es esto? Hay que dar señal de aquí para los dos. ¡Con una sola palanca! ¡Joder! Vale. Pues solo se me ocurre una cosa. ¡Quemar la antorcha a mano! ¡Jeje! Y ahora corre... ¡Ya volvió! Pues no. No juegues conmigo. Sé que si hago esto tú te quemas. ¡Ajá! Pero... Es más complicado lo que parece. Tenemos un problema. Hay que ir a la recina. No juegues conmigo. ¡Joder! Estoy casi seguro de que es así. Pero de alguna manera lo estoy reseteando. Voy a leer la... La pista. Torch Burnout. Sí. Hold on right click. Ocho veces. ¡Ja, ja! Al hacerlo una novena... Al hacerlo una novena vez... Se va a paseo. Se resetea. Son ocho veces nada más. Vale. Algo estaba yo haciendo mal. A ver. ¿Qué es esto? Vale. Le vamos a dar señal. Esto va a estirar el bloque. Lo voy a dejar ahí. Al estar el bloque ahí... Vamos a tener señal por aquí. Y por aquí. Con lo cual. Esta va a estar apagada. Esta va a hacer. Probablemente un pulso de longitud 1. Que va a empujar este bloque aquí. Que va a hacer que se energize esto. Y esto se queda pegado. Y por aquí. Si lo hemos hecho bien. Este va a estar también apagado. Con lo cual. Para que aquí también venga apagado. Aquí al principio. Tiene que estar apagado. O sea. Tenemos que hacer un pulso de longitud 1. Y probablemente por los dos lados a la vez. Pues nada. Vamos a intentarlo. Joder. Madre de Dios. Vale. Este ruidito. ¿Cómo cojones lo han hecho? Que me dan restos de repetidores. Que me dan restos de repetidores. Tal vez. Sí. De longitud 2. Y aquí hay. Retraso 1. Retraso. Vale. Eso significa que tengo que alargar. Este retraso 2. Lo tengo que alargar. De tal manera. Que anule todos estos. Vale. Tengo que alargar un pulso. Dos por aquí. Dos por aquí. Dos por aquí. Dos por aquí. ¿O qué coño? ¿Le puedo dejar trabado? A paseo. A ver, ¿con esto qué hay que hacer? ¡Ah, me mola! Esto tiene que ver con la nueva funcionalidad. Todo un repetidor ahora, si le da señal por el costado, aunque le cortes la señal de entrada, va a mantener el estado en el que estaba. Entonces, tú puedes hacer que aunque no tengas... ¿Ves? Aquí ya no hay una palanca que le esté dando señal a este bloque. Simplemente está cogiendo la energía para allá. Este de aquí le está obligando a que mantenga la misma nivel de energía que estaba copiando hace un rato. Entonces, al anularle este, le ha dejado que entre a este, en vez de estar manteniendo el estado apagado. Entonces, si yo ahora corto de aquí, aunque corte de aquí, este ya está cargado. Entonces, lo que hay que hacer es mirar todos estos. Probablemente haya que ir a derecha, a izquierda, a izquierda, a derecha, para poder cambiar de estados. Entonces, ¿qué necesito que haya al final? Pues al final necesito que este esté encendido para que la señal atravese. No. Que este esté apagado para que la señal atravese. Que este esté apagado para que la señal atravese. Que este esté encendido. O sea, este lo tiene que llegar apagado. O sea, este circuito tengo que hacer que se corte. O sea, así, para que pase la señal por aquí. Y aquí. Corto de aquí para que mantenga el apagado. Entonces, ya puedo usar esta antorcha. ¿Dónde la puedo usar? Pues aquí. Para meter una señal aquí. Corto. Corto. Ya entra donde tiene que entrar. Quito de aquí. Ya está dando esto señal. Ya está llegando aquí. De aquí sale aquí anulada. Vale. Ahora tengo que hacer que esta se vuelva 0. Miento. Así que hay que hacer 1. 1. Y lo que tengo que hacer es que esto se haga 0. Y que esto se haga 0. ¿Cómo hago esto 0? Cortando aquí. Luego este es el último que tenemos que cambiar. Y este, aquí. Ahí está. Se va a mantener a sí mismo. Y ahora suelo cortar del otro lado. O sea. O sea. Cojo esta palanca. La traigo aquí. Y la pongo aquí. A abierto. Wow. ¿Y esta? Parecen relojes. Con distintas frecuencias. Y entre todos se está manteniendo esto encendido. Con un botón. Joder. Pues vaya jodiendo. Vale. Ya lo he entendido. Tengo que ir disparándolos. Para que se sincronicen. ¿Quién es? ¿Quién? Si logro que se sincronicen, van a pasar de encendido a apagado constantemente. Con lo cual va a estar esa puerta abriéndose y cerrándose. Solo tengo que irme a los que están desincronizados. En teoría, si sigo haciéndolo, se va a permanecer abierto más rato. Pero con esto ya me vale. Hasta luego. ¡Wow! ¡Qué coño! ¿Y esto? Un resto. Me estoy arrepintiendo mucho de haber dejado esta puerta abriéndose y cerrándose. ¡Taclan, taclan! ¡Taclan, taclan! Parece un tren. No, en serio, ¿cómo cojones se han hecho ese ruido de fog, no? Ah, espera. A menos que la cosa sea que un pistón se lo robe al otro. ¡Ah, ha, ha! ¡Taclan, taclan! ¡Taclan, taclan! ¡Taclan, taclan! ¿Qué ha pasado? ¡Guau! Había que forzar este para que los pulsos fueran más cortos. Intentar sincronizarlo. ¡Me cago en la leche! ¿Qué es esto? Vale, esto es un flip-flop. Aquí cada vez que le di un pulso, este bloque va a cambiar de izquierda a derecha. Al cambiar de izquierda a derecha, va a dar energía a este de aquí. Con lo cual, si damos aquí energía, va a pasar aquí. Y va a activar esto, que es una cinta transportadora. Lo que tengo que hacer para el tutorial de los ascensores. Hay un pistón que empuja esto para acá, otro que empuja esto para acá. Otro que empuja para acá, otro que empuja para acá. Entonces, el de arriba a la izquierda y el de abajo a la derecha, en el diseño mío, van disparados a la vez. Y el de abajo a la izquierda y el de arriba a la derecha, van disparados a la vez. De manera, que el hueco pase de ahí a ahí, y de ahí a ahí. Para que al siguiente disparo, el hueco pase de ahí a ahí, y de ahí a ahí. ¿Cómo? Moviendo los bloques en forma circular, en el sentido contrario a las agujas del reloj. Entonces... Me lo veo venir, que me van a dar dos botones o dos palancas o... ¿Todo esto me dan? Pero si no me hace falta todo esto. Solo me hace falta dos de resto. Para quitar. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Puedo ver mi parte? Pues... ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah! 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 Vale, porque hay que girar esta cinta transportadora, por una curiosa función que tiene el redstone. Si lo dejo en el medio pasa la señal. ¿Veis que el repetidor no puede sacar señal de este bloque? La redstone en realidad no se comporta como un bloque sólido. Osea, la piedra brillante para la redstone no se comporta como un bloque sólido. Me toca a derecha, no, me toca a izquierda. Con esto lo estiramos. Pero mal estirado, hay que hacer un pulso corto. Y esto ya está al sitio. No, joder. No me gustan los detectores en el bloque. Los han encadenado. No voy a pasar de esta, seguro. Y con tan pocas brancas menos. A ver. Os dije antes que había tres estados de redstone, ¿no? Inactivo, activo pero se queda en el bloque. Y activo y se propaga. Cuando tú das señal a este bloque, lo pones en activo y se propaga. La señal sale por los cuatro costados. Y por arriba y por abajo también. Entonces, energiza esta línea redstone. De tal manera que la señal llega hasta ahí nada más. Si en vez de este usáis este, la señal avanza hasta aquí. Si en vez de este usáis este, la señal avanza hasta aquí. Yo usé un mecanismo parecido a este para con tres botones cambiar un cambio de agujas aquí, otro aquí y otro aquí para seleccionar uno de tres destinos. Los botones estaban por encima, tú pegabas al que querías, se energizaba el lanzador y te cambiaba el primer cambio de agujas, el segundo o el tercero para ir a uno de tres destinos. Era un diseño bastante viejo. Y con esto... Me veo venir... Me veo... Me veo... Me veo... ¿Vale? Ah, por Dios. Genial. Absolutamente genial. Me rindo. Sí, hasta ahí había llegado. Cada pistón es un detector de actualización de bloque. Pon los pistones enfrente, en la posición correcta, para que la salida salga. Le hace traducción que he hecho. Pero como soy un zarpa, si soy incapaz de colocar esto en la posición correcta, pues me quedé aquí. Avancé hasta el nivel 16. El 16 me he quedado trabado. Bueno, lo dejamos aquí el vídeo. Espero que os haya servido para pillar alguna idea de cómo funciona el reston. Si se me ocurre cómo pasar a este nivel, pues ya haré una segunda parte de este vídeo. Lo dicho, lo siento por tantos días fuera. No me he muerto, sigo vivo. No tengo la misma boda angelical que antes. Pero bueno, tampoco eso es problema. Y no sé, pues nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta pronto!